Bien, llegamos a tiempo. Oí que el señor Bradstone quiere ver el video. Tenemos una curiosidad innata de ver las cosas para confirmarlas. Eso explica por qué iré a casa de Rosie mañana. Quiero ver si es cierto que cocina. ¿Vas a ir? No lo sé, no sé si pueda llegar. Escucha, Red. Sé que estás molesto. Porque no te dijimos lo que pasó realmente. Y entiendo eso. Pero te prometo que no tuvimos opción. Tú sufriste por perder a una amiga. Yo sufrí por perder a seis. Todo esto me causó una úlcera. Por favor, no me causes otra. ¿Vas a ir a casa de Rosie mañana? Veré. No te lo haces. No te lo haces. No te lo haces. Gracias por ver el video.